Bienvenidos a otro video de Vlogging con David El día de hoy te voy a contar una historia que tal vez quede plasmada en tu mente Porque lo que vas a escuchar va a ser tan fuerte que no te va a dejar dormir durante varias noches Y es así como nos vamos a transportar al país de Suecia Donde en 1975 nació un hombre llamado Michael Nilsson Cantante, compositor y escritor Conformó su banda de black metal En los años 90 estaba de moda el black metal Tanto en Suecia como en Noruega Y es así como este género de música estuvo en auge Con varios escándalos Como la quema de iglesias En ese periodo Luego este hombre pasó a llamarse Nati Natram De aquí parte la historia oscura Ya sea de ficción o realidad De este hombre A este tipo Se le atribuía una rara obsesión por el suicidio Y también Una afirmación Que constaba Que los humanos Estaban atrapados en cuerpos de animales Quizás Algunas de sus obsesiones Provenían De la enfermedad mental Que este hombre Frecuentaba y sufría La esquizofrenia Pero siguiendo con la historia De Silent Ser La banda de black metal De este sujeto A finales de los años 90 Sacaron un álbum Titulado Dead Burst Me En la que se dice Que Nati Natram Vocalista Y creador de esta banda Se mutilaba en sus brazos Con un cuchillo Para lograr Una mejor voz Y una mejor Calidad de sonido En cuanto a su sufrimiento Y sus chillidos Para lograr Grabar Los temas de este álbum Quizás Sea mentira O sea verdad Pero a continuación Te voy a dejar Un fragmento De una canción Donde se dice Que mientras Él grababa En el estudio Se estaba Cortando sus brazos Y es por eso Que su voz Suena tan Desgarradora Y es por eso Pero no Se estaba A modo de mito, se dice que este señor llegó a mutilarse sus manos para reemplazarlas por unas patas de cerdo, pero realmente solo fue para promocionar su disco. Este sujeto sufría de depresión acompañada de su esquizofrenia y es así como decide internarse por voluntad propia en el hospital psiquiátrico. Autor de sus propias canciones, hablaban sobre cortar gargantas, terminar con la especie humana y exaltar el suicidio. Aquel sujeto tenía grandes problemas mentales, pero siempre estuvo en sus cabales cuando escribía su propia música y cuando se cortaba las partes de su cuerpo mientras grababa en el estudio sus canciones. Te dejo un fragmento de una de sus canciones nuevamente para que su voz desgarradora y tenebrosa quede impregnada en las paredes de tu cerebro y para que tu mente siempre lo recuerde noche tras noche para que no puedas dormir. ¡Gracias! 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 Gracias.